Sigue adelante esto de la manifestación de maestros que no están de acuerdo porque no les han pagado lo que legalmente les pertenece. Ya lo hemos explicado, ya hemos dicho usted que se han tomado estas decisiones porque pues hay que presionar a la señora Teresa Ortuño. El día de ayer estuvimos nosotros comentando cómo está la situación aquí en donde se entrevistó por allí a señor Martín Luna, líder sindical de la delegación de Licias, el cual dijo que habían empezado muy temprano a las 6.30 de la mañana apoderándose de las instalaciones del plantel. En demanda del pago del bono navideño que se debió de haber saldado en el mes pasado es que los trabajadores sindicalizados del Cobach número 13 la mañana de este lunes se apoderaron de las instalaciones suspendiendo labores durante el día de hoy, anunciando que habrán de reanudarlas este martes. Así lo dio a conocer Martín Luna, líder sindical de la delegación de Licias. Estamos en espera del bono navideño que se nos ha retrasado, como su nombre lo dice, es navideño. Ya estamos a 23 de enero y todavía no lo recibimos y eso es la principal causa de este paro. La acción se inició la mañana de este lunes. Lo iniciamos a las 6.30 de la mañana y lo vamos a concluir ahorita en la tarde o si tenemos alguna indicación de nuestros superiores. Lo levantamos inmediatamente, pero tengo entendido que están en pláticas hasta ahorita. Entonces, en cuanto recibamos alguna noticia, ya nos ponemos al corriente. El entrevistado recalcó que el martes se reanudará el trabajo. Exactamente. Es todo el día de hoy, mañana normal. Si no tenemos algún acuerdo, el miércoles proseguimos con el paro igual, de las 6.30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero si se llega a algún acuerdo ahorita, inmediatamente con las clases normales. A nivel local, la cantidad de trabajadores que se ven afectados con el no pago del bono navideño son los siguientes. En este plantel somos alrededor de 76 trabajadores administrativos y docentes, de los cuales 55 son sindicalizados en los dos turnos, matutino y despertino. A todos por parejo, sí, porque son bonos para todos. Pero aclaró el entrevistado que únicamente se están manifestando los trabajadores sindicalizados. Muchas gracias.